Ya tenemos reservado espacio, esto tiene que compilar, va bien, vale, y ahora lo que necesitaremos es crear entidades, ¿no? Así que, ¿qué tal si nos creamos una función createIdentity? Y como las entidades ahora mismo lo que tienen es un sprite, lo que haremos es crearles un sprite en el createIdentity, ¿vale? Para no complicarnos mucho la vida, con un ancho, con un alto y con un color, por ejemplo, ¿vale? Para rellenarlas de un color uniforme, que es lo que hemos hecho siempre, crear nuestros cuadraditos de colores, para empezar, ¿no? Vale, createIdentity. Voy a hacer una pregunta sobre el createIdentity. CreateIdentity debería de ser constante, ¿sí o no? Bueno, aquí los parámetros me dan igual porque son tipos básicos, de hecho, que me pasan un tipo básico y no es constante, pues no pasa nada, copiar un tipo básico es fácil, son 4 bytes, y si me pasan una copia, me da igual que sea constante o no, no modifico lo original. ¿Debería ser constante createIdentity o no? ¿Por qué? Porque voy a modificar el vector de entidades, que es parte de Entity, si lo voy a modificar no puedo desde una función const, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué hago para crear una entidad en mi vector mEntity? Creo una entidad y hago pushback. Una EntityT, ¿sí? Y a la EntityT le pongo, por ejemplo, 00 ancho alto y me falta el color. Claro, que se llama al constructor, ¿no? Esto es lo que tengo puesto en el constructor de Entity, aquí, ancho y alto, ¿sí? EntityT, ancho y alto. ¿Cómo le relleno de color? Un setter, irlandés. Que un perro. A ver, mi EntityT tiene X, Y, ancho y alto, con esto ya le he dicho que he creado una entidad, bueno, si le pongo nombre, igual sí, la entidad E, ¿vale? Que es una entidad E que tiene el ancho y alto que me pasen como parámetros, pero eso me habrá creado en la entidad un vector que tiene ancho por alto. ¿Cómo relleno ese vector? Sí, pero es público, yo puedo rellenarlo desde aquí, ¿qué puedo hacer? Con un bucle. Podría hacer un for, ¿no? ¿Cómo hago el for? Inti. Uint. Uint. Uint32. No me gusta. ¿El vector no lo puedo recorrer con...? El vector no lo puedo recorrer con... El vector es este, E.sprite, creo que lo he llamado. E.msprite, ¿se ha llamado msprite? Msprite, no. Los otros no llevan msprite. De hecho, tampoco me gusta sprite porque las entidades solo tienen un sprite, lo voy a llamar data. Bueno, no, sprite, va. Que no... E.sprite. Vale, ¿cómo recorro el E.sprite? No voy a poner el tipo, y se crea un instrumento de talleros de... No estoy seguro de... No estoy seguro de... De decir que te haga una referencia... Una referencia a lo que hay... ¿Así? No estoy seguro de si es eso o si tiene que ser una... No estoy seguro de si tiene que ser una referencia. ¿Y qué operación vamos a hacer? ¿Primero qué hace esto? Esto me va dando uno a uno todos los elementos del contenedor que tenga aquí. Para cualquier contenedor de la STL que soporte los métodos begin y end. Para cualquiera que soporte eso, puedo hacerlo así, y esto va a ir cogiendo uno a uno todos los métodos. O sea, todos los métodos, todos los elementos del vector. ¿Y qué quiero hacer con cada elemento? Poner el color. ¿Me lo he llamado color? Sí. Vale, si hago esto, voy a estar rellenando el vector de colores. No porque esto es una copia. Quiere decir que esto coge el primer elemento de sprite, que es un win32, me hace una copia local, que es esto. A esa copia local la cambio, y esa copia local que es este win se destruye al llegar aquí. Y el vector no está tocado. No le he hecho nada al vector. Si quiero que me dé una referencia, tengo que hacer así. Entonces esto me va a devolver una referencia a un elemento que cuando yo la cambio, estoy cambiando el elemento. Es como si fuera un puntero, pero gestionado, que es lo que son las referencias. ¿Sí? Pero me da igual, o sea, ¿realmente me importa que los elementos internos sean win32? No me importa mucho. Vale, esto ya es un poco más limpio que si hago los típicos bucles que van de principio a fin. Pero todavía esto es feo. Todavía esto es feo. Porque esto, yo normalmente tengo que acompañarlo de algo como esto. ¿Sí? Para que se sepa qué está haciendo. Porque yo veo aquí un recorrido y veo una asignación, pero no sé qué está haciendo. Normalmente el comentario me ayuda. Ah, vale. Estoy poniéndole uno a uno a todos. Bueno, pues hay una forma de hacer esto que es un poco más clara. Y que es algo que vamos a empezar a ver usar. Suena bien Phil, ¿verdad? ¿A que suena bien Phil? Phil pide un iterador first, iterador last y un const bool. Un const bool. Aquí igual la cosa... Vale. Vale. ¿Se entiende mejor? En la STL tenéis un montón de algoritmos ya hechos, básicos como esto, que es simplemente ponerle un valor a todos los elementos de un contenedor. Entonces, desde el primero hasta el último, y podríais usar un rango, quiero decir, podríais en vez de hacer el primero, el primero más cinco hasta el último, saltándose el número uno, o hasta el último menos uno, o lo que quisierais, podríais hacerlo. Y le pongo el color, y ya está. Y entonces, hasta me ahorro el comentario. Phil de sprite con color. ¿Queda claro, no? Se entiende mejor, se entiende mejor, al leerlo, que poniendo el bucle. Esto es lo que se intenta hacer en los lenguajes de más alto nivel, y C++ lo hace de una manera en que esto, realmente, cuando esto se compila, expande a lo mismo que hemos hecho hace un momento. Si veis cómo está implementado esto, no es más que un bucle que va poniendo uno a uno a los elementos, pero esto nos permite visualmente entenderlo mejor. Dime. Esto ya directamente está recorriendo los elementos del vector y asignándole a cada uno de los elementos del vector. Lo mismo que hemos hecho hace un momento a mano nosotros, internamente lo hace él, exactamente igual. ¿Vale? Con una ligera diferencia, porque nosotros lo hemos hecho para todos, sin más, y él coge un begin y un end, pero nada más. ¿Vale? ¿Se entiende? Ahora falta que compile, que a veces no lo hace, pero de momento hoy está, el compilador está, no nos da muchos errores hoy, está amable. Se lleva bien hoy con nosotros el compilador. ¿Queda más claro, no? ¿Vale? Ya tenemos una entidad, ¿y ahora qué hacemos con ella? La guardamos en el vector, que es lo que nos faltaba. M-entity.pushback. ¿Sí? D. ¿Sí? ¿Vale? Alguien que me diga, si yo ahora digo que este código no me gusta, y que no, y hay tres líneas, sí. Si yo digo que este código no me gusta, ¿por qué? No se puede tener todo en esta vida, estoy de acuerdo. No porque tenga pocas líneas, ¿vale? Es, el código, el código es bastante claro, ¿vale? El código es bastante claro, aunque realmente se puede dejar en dos líneas. Pero no es por el número de líneas por lo que me preocupo. Dime. A ver, a ver, dime. Correcto, totalmente correcto. Aquí he creado un objeto en la pila. He creado un objeto de entity t en la pila, lo cual quiere decir que en mi pila se ha reservado un espacio, se ha llamado al constructor, se ha hecho fill de ese objeto en la pila, y a continuación aquí se hace pushback al vector, que esto está en el heap. Con lo cual, lo que acabo de crear aquí en la pila, hay que copiarlo al heap. Estoy como si dijéramos creando dos veces el objeto para crearlo una. Porque primero lo creo en la pila y luego lo copio al heap, al hacer el pushback. ¿Sí? Podemos hacerlo una sola vez. Podemos crear el vector directa, o sea, el objeto directamente en el heap, y luego rellenarlo. Y evitarnos una copia. Que, por cierto, esto es crear entidades. Crear entidades no es algo menor en un juego. Crear entidades es algo que podemos estar usando bastante. Y si cada vez que creamos una entidad pasa esto, ahora nuestras entidades son pequeñas. Pero si luego son grandes, estamos haciendo el tonto, creándolas dos veces. Además de malgastando memoria. ¿Cómo puedo crearla directamente en el heap? Es decir, directamente en el vector. Y luego después rellenarla. Dime. ¿La creo dentro del pushback? No exactamente. O sea, tú dirías que hiciera esto. Que sería así. ¿Vale? Y... No le gusta. No le gusta. A lo mejor le gusta más si hago así. No del todo, no le termina de gustar. ¿Por qué no le gusta esto? Primero, ¿por qué no? Porque no he puesto el entity, ¿qué más da? Es decir, puedo ponerlo. Si lo pongo sí que le va a gustar, ¿eh? Eso ya os lo garantizo. Pero esto de aquí... No mejora lo que he hecho antes. Esto de aquí no mejora lo que he hecho antes. Porque esto se sigue creando. Es un objeto que se sigue creando para llamar al pushback. Creo que hay una función en el vector... Vale, esto... Un momento. O sea, directamente lo crea sin hacer la copia. Hay una que directamente lo crea sin hacer la copia. Correcto. ¿Cuál es? Ah, eso es lo que quería que supierais que lo vimos en placeback. Esta. Esta, y además a esta le pasamos los parámetros del constructor. Ahora sí. Por eso no funcionaba. En placeback... En placeback usa una cosa que expliqué el año pasado, que se llama placement new. Es decir, en vez de hacer como eso, reservo en la pila, luego cuando haga el pushback, reservo en el heap y copio. Esto lo que hace es, yo ya tengo espacio en el vector y lo que hago es construir el objeto. En este caso, estos son los parámetros para construir un entity. Se los paso a un constructor, pero al constructor le digo, el objeto lo vas a construir aquí, en esta posición del vector. Y usa la memoria del vector para construir ahí el objeto, poner estos parámetros. Y ya lo que me devuelve es una referencia a ese objeto que está construido dentro del vector. En vez de construido en la pila como antes para luego copiarlo al vector. ¿Vale? Y ahora ya aquí cuando lleno esto, estoy llenando lo que ya está en el heap. Ya solo construyo un objeto, antes construía dos. ¿Se entiende? Veo caras de duda. Preguntad. No os cortéis. Si en el vector no queda espacio, procederá a hacerlo el mismo proceso. Es decir, llegará. No tengo espacio en el vector. Por tanto, tengo que hacer primero un enlarge. ¿Puedo decirlo de alguna manera? Tengo que crear un vector nuevo del doble tamaño, copiar los elementos anteriores. Y cuando ya se hayan copiado, tendré espacio. Y entonces diré, ahora creo un objeto nuevo en esta posición siguiente del vector. Creo el objeto entity ahí. En lugar de crearlo en la pila, que es lo que hacía antes. Y una vez ya lo he creado, te devuelvo una referencia a ese objeto. Que ahora ya, si hago un fill, el fill lo estoy haciendo en la memoria de el vector directamente. En lugar de como antes, que estaba haciendo el fill en la pila. Y cuando terminaba, hacía el pushback de todo eso, que se copiaba el vector. Pero el proceso ese de, está lleno el vector, con el pushback pasaría igual. Está lleno al hacer pushback, hay que copiarlo, duplicarlo y luego copiar el objeto. No cambia el resultado. ¿Se entiende? Más, dime. Esto solamente se puede que en la parte de uno, se puede hacer que si le toca ampliar y hacer más grande el vector, ¿no lo hace de uno en uno? Ah, no lo hace de uno en uno. Es decir, cuando él le toca ampliar el vector, no lo hace de uno en uno. Lo hace duplicando. Si tú tienes mil elementos como he puesto ahora, y insertas el mil uno, te creará un nuevo vector de dos mil. Y copiará los mil primeros. ¿Vale? Con eso, en todo caso, sí tenéis que tener cuidado. Porque si vais con la memoria ajustada, y de repente pasáis a la entidad mil uno, a lo mejor no caben en vuestra memoria mil entidades más. ¿Vale? Por eso digo que midáis después. ¿Se ha quedado más clarito, no? El método. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pudrías hacerlo más compacto? Seguro que sí. En ensamblador, por ejemplo. Pero como digo, no se trata de que ahora haya quedado más corto, que también eso es un efecto colateral, sino de que estábamos haciendo operaciones que no hacían falta. Y en los métodos importantes como un CREA Identity eso es relevante. Gracias. Gracias por ver el video.